Se dice que los gatos son muy limpitos y muy educaditos. Educaditos porque de cachorros saben ir a una bandeja sanitaria. Y en realidad te digo cuál es la trampa. Cuando vos tenés un gato donde todo es un piso firme, difícil de rascar y difícil de lograr que se transforme en un escondedor de la materia fecal o de la orina, la única opción es la bandeja sanitaria donde vos pones una arena, entre comillas, unas piedritas sanitarias que le permiten cumplir con su instinto. El otro instinto fundamental del gato es la merce. Y uno dice, qué bueno, se está peinando porque la lengua tiene unos pinchitos muy especiales y sin dudablemente está acicalándose, pero además de acicalarse tiene otra característica. En verano se va a lamer con mucha más frecuencia y mucha más cantidad de veces. ¿Por qué? Porque esa es una manera de mojarse, de eliminar calor, porque los gatos solo transpiran, solo sudan por las manos o por las patas, pero bajo ningún punto de vista en el resto del cuerpo. Además, la merce es absorber vitamina A y vitamina D. ¿Viste que al gato le encanta estar al sol? Bueno, eso también tiene que ver con que el sol, a través de sus rayos ultravioletas, cambia la propia vitamina A y la provitamina D en propia vitamina A y vitamina D, que el gato, lamiéndose, entonces puede absorber. Tres causas para lamerse. Primero, la higiene. Segundo, el calor. Y tercero, las vitaminas que su cuerpo tiene. Primero, la higiene. Primero, la higiene. Primero, la higiene. Primero, la higiene. Gracias.